La primera plantilla de club deportivo urense regresó esta tarde a los entrenamientos, pensando ya en el primer partido de 2012 y de la segunda vuelta, cuando reciba el 8 de enero en Ocouto al Betanzos. Antonio Da Costa fue el encargado de dirigir el primer entrenamiento después del parado navideño y lo hizo con la misma interinidad con la que cogió las riendas de Lourense tras la marcha de Pachi Salinas. Da Costa espera noticias de una directiva que ahora centra toda la atención del club y con el relevo en la presidencia como único asunto sobre la mesa. El presidente, Manuel Soane, sigue buscando un relevo que coja las riendas del club, al menos hasta el final de temporada, y que sea clave para aportar estabilidad económica e institucional a Lourense. El siguiente paso será decidir quién entrenará el equipo en la segunda vuelta. El circuito del Parque da Grancha do Xestal en Santiago de Compostela acogió el campeonato gallego de ciclocross en todas sus categorías, evento que dejó un balance de seis podios para los bikers ourensanos. Un título, el del sub-23 Pablo Rodríguez, dos subcampeonatos, los de Xiana Conde e Iván Conde en cadetes, y tres bronces, los de Junior David Rodríguez, el sub-23 Saúl López y el señor Rubén Estevez. La mayor alegría para los ourensanos llegó de la mano del macedano Pablo Rodríguez. El ciclista del Irumet Vasco alcanzó la segunda posición en la prueba estrella, lo que le brindó el título en la categoría sub-23 en la que acaba de estrenarse. Pablo Rodríguez solo fue superado por Óscar Vázquez, que se proclamó campeón gallego en la categoría élite.